Señores, ¿cómo están? Vamos a hablar el día de hoy de los agujeros de la base del cráneo. Tema 1A de los estudiantes que están dando la asignatura de anatomía de cabeza y cuello. Dígase anatomía humana 1. Disfruten de este contenido. ¡Vamos arriba! Primero vamos a comenzar por los distintos pisos. Tenemos el piso craneal anterior. Acá vamos a evidenciar la lámina cribosa. La lámina cribosa se localiza a nivel del etmoides. Por aquí van a pasar los filetes nerviosfatorios. Primer pal craneal. Estos conductos que se evidencian acá, miren, estos son los conductos ópticos. Por ese conducto óptico pasa la arteria oftálmica y el nervio óptico. Ese conducto óptico lo pueden describir en el piso craneal anterior. Aquí tenemos la fisura orbitaria superior o también conocida como hendidura esfenoidal. Por esa fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, por acá van a pasar los nervios que van hacia el globo ocular. Dígase los nervios que van para los músculos extrínsecos del ojo. Tenemos el nervio oftálmico, que es el ramo oftálmico del trigémino. Tenemos el nervio óculomotor. Tenemos el nervio abducen. Tenemos el nervio patético o troclear. Estos son los principales nervios que van a pasar por dicha fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. También podemos tener por acá las venas oftálmicas superior, que va a pasar por dicho agujero. Justamente debajo de la fisura orbitaria superior que se denomina agujero redondo. El agujero redondo es este agujero. Por ahí va a pasar el nervio maxilar. Luego, posterior y lateralmente al agujero redondo, podemos evidenciar otro agujero que se encuentra también al nivel del ala mayor de los esfenoides. Se denomina agujero oval. Por aquí va a pasar por este agujero oval el nervio mandibular y la arteria meningia cesoria. Luego, tenemos acá este, que es el agujero espinoso, encontrado posterior y lateralmente al agujero oval. Por aquí va a pasar la arteria meningia media y el ramo meningio del nervio mandibular. Después, tenemos medialmente a estos agujeros, tenemos acá este agujero llamado agujero rasgado anterior. Por aquí no pasa nada para fines de exámenes. Tenemos acá este conducto, que es el conducto carotidio. Por este conducto pasa el plexo carotidio interno y la arteria carotidio interna. Después, vamos a pasar acá al piso craneal posterior. En el piso craneal posterior tenemos acá este conducto, que es el conducto auditivo interno. Por ese conducto auditivo interno va a pasar el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. Esas son las estructuras que tenemos por acá. Luego, pasamos a este agujero que se evidencia acá, conocido como agujero rasgado posterior o agujero yugular. Por aquí va a pasar el seno sigmoidio o seno lateral, convirtiéndose en vena yugular interna. Y los tres penúltimos pared craneales, dígase glosofaringeo, vago y accesorio. ¿Entendido? Aquí tenemos el conducto del hipogloso. Por ese conducto del hipogloso va a pasar el nervio hipogloso. Y por último, acá tenemos el agujero magno o agujero occipital. Por este agujero va a pasar la medula oblongada, las meninges, las arterias vertebrales y el ramo espinal del nervio accesorio. Ya ustedes saben, estas son las estructuras importantes que ustedes tienen que conocer con respecto a los agujeros del cráneo. Síganme para más contenido, Dr. Rono Sotubo con ustedes.